En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes utilizar los periódicos digitales para ganar más autoridad, más visitas y más ventas. La primera plataforma de la que te voy a hablar es Comunicae, es una plataforma en la que puedes lanzar tus propias notas de prensa digitales. Y lo bueno que tiene es que cuando tú publicas un proyecto y lanzas una nota de prensa, te aseguran la publicación en unos cuantos periódicos digitales y así consigues enlaces que te ayudan a posicionar tu página web y a ganar visibilidad a nivel de visitas. Otra práctica muy común es la compra de enlaces patrocinados en periódicos digitales para conseguir mejorar también el posicionamiento de tu página web. Y lo bueno son plataformas como PrensaLink o plataformas como PrensaRank, donde puedes directamente contratar periódicos digitales para publicar un artículo y que haya un enlace apuntando a tu página web. También puedes hacerlo de forma individual, pero también puedes montar grupos para publicar distintos enlaces en un mismo artículo y así minimizar el coste de la acción publicitaria. La siguiente plataforma de la que te quiero hablar es Tabola. Tabola es una plataforma publicitaria que sirve para lanzar campañas de publicidad en un formato que se llama de noticias relacionadas. Cuando entras en un artículo y lees una noticia, por ejemplo, en la parte de abajo, te puedes encontrar un apartado que habla de noticias relacionadas y esas noticias son artículos de blog que pueden salir de tu propia página web y entonces cuando alguien clica en esa noticia patrocinada, sale directamente y se va a tu página web y de esta forma puedes ganar visibilidad, visitas e incluso ventas. La última plataforma de la que te quiero hablar es Oniat. Es una plataforma que puedes contratar publicidad en formato display y utiliza la red publicitaria de Google. La particularidad de esta plataforma es que puedes remarcar directamente o señalar el periódico donde quieres que tu publicidad aparezca directamente. Si tú quieres aparecer en periódicos de economía o en periódicos, digamos, de moda, puedes seleccionar exactamente en qué periódico salir y contratar una campaña de publicidad con un importe adecuado a la acción que quieras hacer. Si te han gustado los consejos, sígueme para más en mi perfil.